¡Suscríbete al canal! Que en ti ya no queda nada Hoy recuerda que no es tu batalla No es contra ti que han levantado armas Ellos conocen al que vive dentro de ti Que pelean, hermano, porque Ellos conocen tu nivel de fe Que no te dolarás porque sabes que al final La victoria en tus manos es al Y siempre habrán de los que olvidan Desde donde vienen y hacia donde van Más ese no eres tú Aquello tan grande que en el pasado Dios ha hecho No se compara con lo que hará No es tu batalla No es contra ti que han levantado armas Ellos conocen al que vive dentro de ti Y pelean en vano porque Ellos conocen tu nivel de fe Que no te dolarás porque sabes que al final La victoria en tus manos está No es tu batalla No es contra ti que han levantado armas Ellos conocen al que vive dentro de ti Y pelean en vano porque Y pelean en vano porque Ellos conocen tu nivel de fe Que no te dolarás porque sabes que al final La victoria en tus manos está Y la victoria en tus manos es al ¡Bravo! Los invitamos a que canten en sus casas Levanten sus manos, graben video No es que queden Y vamos a cantar en esta noche Siempre que leo la historia de Cristo Me pongo a pensar con gran emoción En el privilegio que muchos tuvieron De mirar sus ojos, sus manos en mí ¡Andrea! Yo también quisiera la misma alegría Te vuelo muy cerca, muy juntito a mí Oh, mira en sus ojos, serenos y tiernos ¡Qué dicha tan grande sería para mí! Quisiera saber cómo era su rostro Aunque yo creo que era muy lindo Inspiramos fe y también confianza Que daba a todos la paz y el amor O al ver las figuras de cuadros pintados De aquellos que dicen que es el Señor Oh, mi alma no acepta Aquellas pinturas Pues pienso que es falsa creación de pino Y como dice No creo, no creo En un Cristo vencido Lleno de amargura Lleno de dolor Yo creo en un Cristo De rostro alegre Yo creo en un Cristo Que es vencedor Muy pronto le espero Verle cara a cara Así es mi esperanza Y la suya también Y también mi fe Oh, aleluya Veré su rostro Veré a Jesús Como Él es No creo en un Cristo vencido No creo, no creo En un Cristo vencido Lleno de amargura Lleno de dolor Yo creo en un Cristo De rostro alegre Yo creo en un Cristo Que es vencedor Muy pronto le espero Dígalo, hermano Verle cara a cara Así es mi esperanza Y también mi fe Oh, aleluya Veré su rostro Veré a Jesús Como Él es Oh, aleluya Veré su rostro Veré a Jesús No creo, no creo En un Cristo vencido Lleno de amargura Lleno de dolor Yo creo en un Cristo De rostro alegre Yo creo en un Cristo Que es vencedor Muy pronto le espero Verle cara a cara Así es mi esperanza Y la esperanza Y la suya también Y también mi fe Oh, aleluya Veré su rostro Veré a Jesús Jesús Como Él es No creo en un Cristo No creo, no creo En un Cristo vencido Lleno de amargura Lleno de dolor Yo creo en un Cristo De rostro alegre Yo creo en un Cristo Que es vencedor Que es vencedor Muy pronto le espero Dígalo hermano Verle cara a cara Así es mi esperanza Y también mi fe Y también mi fe Nuestro rostro Veré a Jesús Como Él es ¡Bravo! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Bravo!